Trabajamos en vialidad. El equipo caminero municipal continúa con el ensanchamiento de la vía con formación y limpieza de cunetas de la arteria Girón-La Ramada para su posterior lastrado. Al momento nos encontramos en el kilómetro 5 a la altura de la comunidad de Santa Teresita. Esta obra se realiza en convenio con la prefectura de la SUAI. La maquinaria provincial se encuentra en la entrada a la comunidad de Cabuncata. Recuerde circular con precaución. Juntos nos reactivamos seguros.